¡Suscríbete al canal! Aquí estamos monitoreando todo lo que es el tema de biovigilancia de seguridad pública para el área metropolitana de Barranquilla. Actualmente nosotros contamos con un sistema de monitoreo como lo podemos visualizar hacia el fondo. Actualmente tenemos 10 pantallas de 55 pulgadas y tenemos una matriz de 4 pantallas que están en la parte superior que están de 45 pulgadas. La ciudad de Barranquilla cuenta con 246 cámaras, de las cuales tenemos 206 cámaras para el tema de biovigilancia. Como lo están apreciando en el fondo, tenemos 5 operadores actualmente. Vamos a hacer una ampliación a 10 más a futuro para poder tener un mejor control y monitoreo para la parte de prevención en la seguridad de seguridad en la ciudad de Barranquilla. Los casos que son de más relevancia aquí en el centro de monitoreo tenemos, pues es el día a día, podemos ver marchas, podemos visualizar las horas de lluvia, pues podemos visualizar lo que es los arroyos. También podemos hacer el control de las vías en horas pico. De igual forma también podemos visualizar lo que son riñas, en algunos casos se han visto hurtos, que podemos controlar y monitorear. Y esto nos sirve como elementos materiales probatorios para la judicialización de algún imputable que sea conducido a la ura. Nuestras cámaras que tenemos instaladas aquí en la ciudad de Barranquilla, en el área metropolitana, tenemos cámaras HD, full HD, donde tenemos un alcance de 120 metros, pero podemos tener una visualización, entonces nos va a pixelar la imagen al momento de una identificación de las personas. Y tenemos otro tipo de tecnología que son cámaras análogas. Estas cámaras análogas lo que nos hacen es dar un zoom más largo, nos da un mayor alcance, pero su resolución va a ser un poco mínima de acuerdo a las especificaciones de estas cámaras, pero de igual forma nos ayudan para la identificación y las capturas o individualización de las personas en un caso que se presente. Nuestro sistema de reconocimiento de placas que cuenta la ciudad de Barranquilla apunta a lo que es una ciudad segura. Ciudad segura significa que todo está controlado, todo está monitoreado mediante vigilancia electrónica. La vigilancia electrónica nosotros podemos tener unos tiempos de respuesta, como lo había anunciado anteriormente, sobre las fronteras de la ciudad de Barranquilla y también sobre unos ejes principales para el control de la ciudad. Actualmente nosotros contamos con 39 puntos de LPR, podemos nosotros visualizar, nosotros podemos visualizar como está aquí en una hora pico, el sistema toma las placas y nos las comienza a evaluar con la base de datos que tenemos nosotros de antecedentes. Al momento que me genera un resultado positivo, me queda aquí en naranja. Al momento que queda en naranja, nosotros podemos visualizar que aparece el vehículo que aparece hurtado con la nota y los antecedentes que nosotros tenemos. Esto nos ayuda a mejorar la percepción de seguridad en la ciudad de Barranquilla. La invitación que nosotros hacemos es a todos los que nos están observando, es que denuncien por la línea de emergencia 123. Si ustedes denuncian, los resultados van a ser diferentes, no van a quedar impunes los delitos que se presentan con nuestros ciudadanos aquí en la ciudad de Barranquilla. Adicional a esto, pues nosotros podemos estar haciendo un monitoreo sobre los hurtos en las comidas rápidas, en las entidades financieras, en los bancos, centros comerciales y más para estas épocas que se presentan. Entonces, si ustedes nos informan, créanme que los resultados van a ser diferentes.